Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del capítulo 6 de la temporada 11 de la vieja ruca, Carrera de Injusticia. Así que si no se quieren perder la revisión, pues no se vayan porque ya comenzamos. Les recuerdo, antes de entrar en el tema de por favor seguirme en mi Instagram, Anika Leclerc, también suscríbete a este canal, es totalmente gratis, activa la campana de notificaciones para que nunca pierdas contenido nuevo. Además, comenta, comparte, regálame un like porque es muy importante. Una vez dicho esto, pues vamos a comenzar. Ok, con este capítulo yo tenía muchísimas esperanzas porque yo no sé por qué pensé finalmente iba a ser una oportunidad para las chicas que quizás no estaban demostrando mucho pues salieran un poquitico más a flote. Este capítulo no sé por qué se me pareció muchísimo al que tuvimos de las cheerleaders donde Eureka se explotó la pierna y James Manfield rodó como si estuviera, tú sabes, en la bolera. En fin, lo cierto es que en esta oportunidad era hacer pues unas olimpiadas track y por supuesto incluso hasta el diseño de la escenografía y todo fue como que muy similar al de aquella temporada donde las chicas tuvieron que hacer pues lo de las cheerleaders. Ok, eso apenas comienza el episodio. Vemos que hay drama entre Miss Benji y E.B. Audley, también entre E.B. Audley y Silky. O sea que es una guerra de todos los lados, de un pa' aquí y un pa' allá porque todo el mundo se está a este punto pidiendo ya la cabeza. Es cierto que E.B. Audley no viene desde un lugar de odio o una crítica en negativo. Ella viene como que de cierta manera haciéndole un wake up call a las que están como que un poco durmiéndose en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Yo creo que para nada E.B. Audley fue cruda con Miss Benji o con Silky. Silky sencillamente les dijo la verdad en la cara, lo que a veces nosotros no estamos preparados para que nos digan las cosas tal y como son y lo que hacemos es pues ponernos a la defensiva. Pero en la vida real E.B. Audley no dijo nada que no fuera totalmente cierto. Constantemente vemos como que Silky siempre está tirando estas pullas de que jamás serás glam, jamás serás glam. Y yo me pregunto ¿acaso ella es glam? Ella es un intento de glam porque ella es muy sucia haciéndose ese maquillaje y es muy puerca haciéndose sus atuendos para que ella atreva, tenga el valor, el coraje de llamarse a ella misma ser una draga glam porque ella está muy lejos de ser glam. Para el mini challenge RuPaul baja en su mejor atuendo deportivo aunque traía zapatos casuales y anuncia que Love Connie será la invitada del mini challenge para que las chicas hagan un poco de cardio, de ejercicio como que en su lugar, rindiéndole tributo a la épica Jane Fonda. Y entonces pues bueno las chicas se tienen que hacer un quick drag y transformarse listas para darlo todo. Me gustó mucho pues este momento en el que a nivel de grupo todas se estaban ejercitando con este poco de comedia cuando después empezaron a hacerlo ya pues individualmente. Siento de que por ejemplo Miss Benji supo ser Miss muy cómica, Silky un poco como que tan bien pero me parece que quien más al parecer vendió para mí fue un poquito como que Plastic aunque eso me alegra porque le ayudó a ganar el mini challenge sin embargo no entiendo por qué Akyria fue la que ganó junto con Plastic porque para mí ella no fue la segunda en hacerlo mejor. Yo siento hasta que E.B. Utley hizo un mejor trabajo. Pero bueno en vez de haber sido Plastic con cualquier otra fue Plastic con Akyria las que luego entonces se convertirían en capitanas de equipo para conformar estos dos teams que iban a ser el Maxi Challenge. Obviamente Akyria fue muy inteligente y empezó a sumar a su equipo a todas las buenas dejando casi como que el restrojo para el equipo de Plastic Tiara. Desde que finalmente llegamos a ver el equipo de Plastic Tiara conformado automáticamente nos damos cuenta de que ese equipo va a estar en serios problemas porque la verdad era un equipo malo. Cada reto está dividido en tres mini categorías. Para ayudar a las chicas a montar la coreografía llevan al manguísimo papi rico padre de mis hijos, abuelo de mis nietos, Travis Wall y también lleva a Adam Ripple quien si recuerdan fue el que estuvo junto con Akyria haciendo live el intro de las chicas de la temporada 11 en YouTube aquel, el famosísimo que tuvieron que bajar porque fue un desastre bueno, ese Adam Ripple lo cierto es que Travis hizo un trabajo espectacular me disfruté de ese niño en cada momento él está tan bello, tan bueno, tan ricote yo quisiera contratarlo para que fuera mi personal trainer y a la vez me hiciera el amor en una esquina pegada a la columna del cuarto en fin, ahí no sé, él sencillamente me moja por otra parte no entiendo que fue hacer Adam ahí lo único que hacía era estar parado mirándolo todo, daba dos o tres consejitos pero ni bailó, ni hizo un carijo en fin, que yo no sé para qué lo llevaron ahí de invitado a pintar qué en los ensayos es cuando nos enteramos de que Ibi Adli está teniendo un poquitico de trabajo para tomar la coreografía y es que entonces ella le deja saber a Travis de que en la semana anterior se había lastimado un poquitico con los zapatos obviamente, como pudimos ver al final del capítulo ella terminó con un bastón sentada, lesionada aún así no sucedió como con Yurika no la botaron, no la mandaron para la casa como para darle chance a ver si se mejora pero yo considero que estas no son lesiones que se curan de un día para otro también entiendan de que el show se graba con mucha rapidez así que yo pienso de que esto puede ser algo que influya en contra de la permanencia de Ibi Adli en la competencia en los capítulos por venir porque ella lamentablemente no creo vaya a estar totalmente recuperada de ahora en adelante al menos pudimos ver de que Travis Wall fue un poco más decente y más profesional respecto a Raja O'Hara que como ustedes saben Dennis Marshall la trató como una perra sucia así que me alegro que al menos este niño supo ser más profesional con Raja luego de los ensayos las chicas regresan al workroom para prepararse y es cuando vemos de que Miss Denji se siente un poco down y empieza a llorar al punto que te lo juro que hasta a mi pues se me ablandó el corazón porque dice de que ella siente de que no está dando lo mejor de que está dejando a todo el mundo pues como que decepcionados y yo digo wow que bien felicidades Miss Denji y eso significa de que hoy de verdad te vas a botar y lo vas a dar todo y vas a dejarnos con la boca cuadrada para que al final saliera con esto really? oh my gosh ya el nivel de básico ya el nivel de sencillo ya el nivel de pobreza con Miss Denji llegó al límite yo creo que ahora si la semana que viene ella de verdad nos saca algo decente la van a mandar directo en un avión de Hollywood para Tampa la que si me partió el corazón en 30 mil pedazos fue Evie Adley si bien habíamos ya conocido su problema de esta enfermedad que tiene con el colágeno que no lo produce pues no fue hasta este capítulo cuando ella de verdad lo explicó un poco más en detalle y fue tan triste saber las ganas y el ímpetu de esta niña y de cuánto quiere trabajar mientras su cuerpo se lo permita ella dice que incluso aunque ella llegara a estar paraplénica terminar en una silla de ruedas aún así ella seguiría siendo drag esta enfermedad literalmente poco a poco pues va debilitando muchísimo las condiciones físicas del ser humano al punto de que ella ha visto personas más adultas en cuanto a edad respecto a ellas y que ya están pues la verdad pues un estado súper degenerativo y que literalmente pues están hasta en silla de ruedas y no pueden ni caminar así que eso me dio mucha lástima porque me imaginé en ese momento lo que me vino a la mente fue pues como una imagen de ella en ese estado en un futuro y de verdad me dolió muchísimo pero es sin embargo tan increíble ver como ella tiene tantas ganas de comerse el mundo y de dar todo y yo me identifiqué tanto con ella cuando ella decía de que este año ella tenía que entrar y este año ella tenía que entrar porque cada año que pasa es un año que ella va perdiendo más y más sus condiciones y sus actitudes físicas así que de verdad creo que esto de verdad wow me dio un dolor tan pero tan grande que yo al momento le escribí por todas las redes sociales no sé si a lo mejor irán ni siquiera a leerlo porque me imagino que mi gente esté igual dándole amor y buenas vibras pero les pido que por favor ustedes también vayan y hagan lo mismo porque créanme de que tener ese espíritu tan luchador con una condición tan seria es de verdad digno de admirar llega el momento del runway y aquí es donde empiezan mis primeros problemas serios del capítulo de hoy no entiendo en primer lugar vamos a hablar de luz de RuPaul buen pelo buena cara pero el vestido era un asco el vestido literalmente se parece a las cortinas que yo tengo en el recibidor de mi casa que son unas cortinas así que van como que empiezas así en caídas en columnas así mismo en el vestido era una cosa de verdad horrible entonces se veía toda la tela de relleno por debajo para que el vestido cogiera volumen la verdad que fue una decepción total no entendí para nada quisiera que por favor alguien me explique por qué razón le llaman a la pasarela glitter cuando todo el mundo lo que hizo fue salir en dorado RuPaul salió en dorado todas desfilaron en dorado hasta donde yo sé y yo incluso dije bueno como cubana que lleva 5 años en América a lo mejor yo soy quien estoy en un error me voy a poner a averiguar y hoy en mi trabajo le pregunté a cuánto americano me encontré y todo el mundo conoce glitter por lo mismo glitter es glitter y golden o gold o dorado es totalmente diferente una cosa es glitter y una cosa es gold así que yo la verdad no entiendo para nada en qué estaba pensando nadie si fue que dejaron de entender yo es que no sé yo no tengo todavía una explicación yo todavía no puedo darle raciocinio a este desastre que vimos en la pasarela o sea si a usted le dicen de que el runway es glitter como todo el mundo se va a aparecer en la pasarela incluyendo a RuPaul con gold con golden con oro con dorado no señor esto es glitter esto es glitter esto es glitter ellas lo que hicieron fue un runway golden thing lo siento thank you next al fin Akira Davenport demostró con este runway de que ella no viene a jugar mami ese look lo era todo Brooklyn Heights me sigo aquí buenas noches mi amor es hora de que te retires ya y vi Adley no me gustó pero tampoco me decepcionó creo de que estuvo pues como que muy safe Hugo Kane lo vi bonito al menos era dorado pero por lo menos brillaba o sea que era glitter aunque dorado como el de todas pero por lo menos le vi más ese glitter me gustó mucho la vi como que muy azteca así que la verdad me encantó plastic volvemos a ver pues casi como que el mismo estilo de vestimenta lo único que en esta ocasión alargó un poco más la salla las alitas muy chulas ok muy nice la pieza de la cabeza pero igual donde está el glitter raya sin embargo si sale con un poco más de glitter pero igual muy básica sigue saliendo con la misma silueta el mismo body suit de cada semana me gustó un poquito la pieza de los ojos Miss Benji que puedo decir un desastre total esto era un corset estilo traje de baño para colmo mal confeccionado porque el corte del cleavage no estaba ni siquiera bien hecho para colmo toda dorada encima y se le olvidó también hacerse el mismo tono de dorado abajo en las piernas eso es un gran no no y la verdad que no me gustó fue básico fue sencillo fue simple se parecía a la misma tela de raya se parecía a la misma tela de scarlet es como si todas se hubieran hecho el vestido con el mismo diseñador al menos utilizando la misma tela nina west ya yo no entiendo ya a mi no me quedan palabras para criticar a nina yo pienso que ya mejor lo que hago es dejarla por incorregible esa mujer no sé aún que hace en esta competencia fue un asco aquello dio vergüenza ajena sigo diciendo que no entiendo como ella pudo esperar 9 años para traer esta porquería a la competencia a lo mejor por eso es que nunca la ponían porque la verdad es que es un asco scarlet me gustó no entiendo la verdad porque se tuvieron que ir tan duro en contra de ella porque yo no veo ni que estaba básica ni que estaba barata creo que de verdad las críticas contra ella fueron muy duras en lo único que si estoy de acuerdo es de que los aretes eran dorados y sin embargo el collar era plateado y que el collar pues junto con los aretes se encontraban unos con otros o sea que los aretes chocaban el collar y eso es muy importante siempre recuerden que si usted va a usar un arete largo el collar debe ser bien corto y si el collar es bien grande los aretes deben ser pequeños pero bueno eso es un detalle no era lo suficiente como para que le dieran la perra leída que le dieron que la verdad que fue pues bien triste considero de que aquí felicidades mi amor al fin te vemos sabemos que estás presente en la competencia pero aún así este no era tu reto para ganar yo creo por ejemplo que si vamos a evaluar el reto y The Outling lo dio todo y más Brooklyn Heights al fin de verdad pues se le vio ese talento que tiene o sea que hubo un par de chicas y hasta incluso pudiéramos incluir a Plastic que a mi entender lo hicieron súper mejor que a Kiria así que yo la verdad no entiendo de qué manera a Kiria ganó porque es verdad se veía muy bonita en el runway pero mami y dónde estuvo tu talento porque ni siquiera es que no supo hacer ni el twerking bien o sea la verdad yo sigo sin entender qué está pasando con esta competencia esto es un desastre esto es de verdad algo fuera de este mundo yo no sé de qué manera esa mujer pudo ganar en fin para mí ella no ganaba el reto en lo absoluto me molestan mucho las críticas que recibió Plastic y les digo por qué al final del día ella no ha dado un runway espectacular pero tampoco ha dado pena y ella ha demostrado que no sólo es una cara linda sino que también tiene mucho talento entonces me molesta que por ejemplo gente como Michelle venga y constantemente esté acusando a Plastic de que danos más que belleza sólo das belleza y que dónde está tu talento queremos ver tu talento qué más tú le estás pidiendo a la pobre chica que semana tras semana se ha roto el lomo dando lo mejor de ella qué más espera Michelle que dé Plastic para hablarle y darle una buena crítica qué más quiere ver si esa niña lo ha dado todo ha demostrado que baila ha demostrado que es buena tomando coreografía ha demostrado que es buena actuando que es buena haciendo comedia qué más quieren que haga qué más quieren que haga que la chiquita grabe una porno fue una lástima de que el Baron fuera por equipos porque considero que para nada las cinco de las que cayeron en el Baron merecían estar en esa posición porque yo hubiera escogido por ejemplo a Sugar Cane del equipo ganador y la hubiera tirado a lo más bajo pero al parecer era por equipos un equipo iba a salvarse y el otro equipo iba a ir directamente a el Baron de la semana aún así siento de que si vamos a estar conscientes de las cinco que habían yo creo de que el Baron espectacular para mí hubiera sido conformado por Raja y por Nina West y esperando pues que Nina West pudiera deshacerse de Raja o Hara que ya esta sería su tercera semana en el Baron es hora de que recoja y se vaya porque para mí ya las dos de este equipo ninguna tiene ya para mi entender más nada que ofrecer tienen más nada que dar ya para mí están sobrevaloradas saturadas me tienen hasta la coronilla entonces RuPaul siendo muy sucia ella esta vieja descarada pellejúa le pregunta a cada una que quién debe irse todas se tiraron contra la pobre Scarlet lanzaron a Scarlet bajo la guagua para que le pasara por arriba y la aplastara y le reventara los sesos entonces cuando le preguntan a Scarlet Scarlet dice que ya no quisiera decir a nadie pero finalmente tira entonces debajo de la guagua junto con ella a Raja y RuPaul que hace tanto caso y presta tanta atención pues entonces a estas a las dos que deja en el lip sync o sea para defender su permanencia en la competencia cuando llega la hora del lip sync les voy a ser totalmente honestas yo considero porque en otros años lo hemos visto de que se debió haber ido Raja les voy a decir porque Scarlet no bailará pero lo que hizo le quedó bonito estuvo limpio bien ejecutado no fue un baile pues como que espectacular pero supo defender bien su lip sync me gustó mucho como movió la boca la intención el sentimiento que le dio la canción me gustó mucho el detalle de soltar el glitter me gustó mucho también que se sacara la tijera y se rompiera el traje que lo hubiera hecho un poquito más rápido y le hubiera quedado más bonito sí pero igual fue algo diferente y no lució mal se adelantó o sea fue como que un poco muy lento pero lo hizo y es algo válido entonces yo dije bueno hizo buen lip sync tuvo buena expresión no bailó mal tuvo factor sorpresa con el glitter y con la tijera la chica se quedó y resulta que para nada la otra que tampoco voy a decir que lo hizo mal porque estuvo también muy limpia muy en su lugar muy buen lip sync pero igual mi hermana hasta cuando van a estar dejando que esa mujer caiga en el baron y la van a seguir salvando esa hubiera sido la oportunidad para que Scarlett que sí ha dado todo en la competencia y hasta challenge ha ganado pues la hubieran dejado que ganaras el baron el lip sync y entonces esa hubiera sido el chance perfecto para que de una vez y por todas Raya O'Hara recogiera sus cheles y se fuera a en casa de la verra yo no sé la vieja ruca que está pensando para mí que se está poniendo senil yo no sé la verdad ya que creer yo no sé hasta cuándo la producción el guión y todo el mundo van a seguir faltándole el respeto al público pero creo que de verdad ha sido hasta ahora en la temporada el descaro más grande que se ha cometido eso fue una injusticia total porque Scarlett no merecía irse ahí se tenía que haber ido Raya porque lleva tres semanas con estas en el baron no mejora sigue igual perdidísima no aporta nada a la competencia mi hermana en ese mismo momento como yo hubiera podido salvar a Raya si Scarlett hubiera sido un asco total si Scarlett de verdad es una cosa que da pena que da grima yo digo bueno no hay forma que yo pueda salvar a Scarlett porque lo que hizo fue tan asquerosamente grande de que tengo que dejar a Raya obligatoriamente pero es que Scarlett no lo hizo mal Scarlett lo hizo igual o mejor que Raya esa era la oportunidad perfecta para que RuPaul mandara a Raya a volar pero no lo hizo porque todo es un descaro todo es un guion todo está preparado este año obviamente se está viendo como están queriendo mover los títeres como están manejando la marioneta al parecer la idea que tienen pensada es como que todas las Pajen Queen sean las que lleguen a lo más alto porque siguen dejando Nina West que es una Pajen Queen siguen dejando a Silky que es una Pajen Queen siguen dejando a Kyria que es una Pajen Queen siguen dejando a Brooklyn Heights que es una Pajen Queen siguen dejando a Miss Benji que también es Pajen Queen es como que este es el año que ellos parece que quieren que todas las Pajen Queen sean las que lleguen hasta lo más lejano en la competencia porque normalmente en cada año las Pajen Queen son las que poco a poco van sacando de primeras dígase por ejemplo por mencionar algún caso les pudiera vaya solo por poner un solo ejemplo Neisha López que era una competidora que no era mala es igual que Brooklyn Heights ganadora de Miss Continental que es posiblemente el Pajen más riguroso que hay en este país y cuando se fue Neisha López inmediatamente o sea cuando ellos quieren se empiezan a deshacer de las Pajen Queen así súper rápido pero no este año les están pasando la mano a todas porque a mí me parece que esa es la estrategia que están montando para esta temporada de que sea una Pajen Queen la que gane la dichosa temporada 11 la verdad considero de que este capítulo ha sido una falta de respeto al público considero de que este capítulo ha sido la verdad una decepción más como decimos en Cuba otra raya más para el Tigre aún así me alegro porque la gente también les voy a decir el público también de cierta manera está despertando sino que miren el rating de todos los últimos capítulos de All Stars 4 qué pasó estaban en el piso yo voy a empezar a revisar porque hace días que no miro a ver cómo le está yendo al rating de esta temporada quiero ver específicamente sobre todo el rating que tuvo este capítulo porque creo que de verdad hay mucha gente que igual que yo están bien encendidas como hormigas bravas porque de verdad pienso de que fue faltarle el respeto a la inteligencia del público sin más que decir no tengo más que aportar sobre este capítulo harto de pura mierda espero que les haya gustado la revisión y si fue así regálame un like comenta comparte también suscríbete que es gratis activa la campanita de notificaciones sígueme por Instagram Anika Leclerc y espero que cuando nos volvamos a ver esté en un mejor estado de ánimo y pueda hacer una revisión con un poco más de amor porque esta fue llena de odio bye chau 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 ¡Suscríbete!